Bienvenidos nuevamente a esta sección de The Family Diner Project que es justamente para poder aprovechar nuestros tiempos de cenar, de almorzar y tener un mayor fortalecimiento familiar. Y hoy vamos a hablar específicamente acerca de cómo lidiar con situaciones donde hay personas o integrantes de la familia que tengan autismo, TDAH o alguna otra diferencia de aprendizaje. Así que el artículo de hoy justamente es Autismo, TDAH y diferencias de aprendizaje en las comidas familiares, publicado por Brie de Rosa. El artículo lo pueden descargar en PDF como también lo pueden leer directamente en la página. Recuerden que siempre dejamos el enlace en la descripción. Y si quieren saber algo más sobre estos temas pueden dejarnos un comentario y con gusto estaremos publicando más información sobre esto. Así que vamos a leer el artículo. El autismo, el TDAH y las diferencias de aprendizaje pueden afectar todos los aspectos de la vida de una persona incluidas las comidas familiares. El TDAH es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, ¿ok? Los miembros de la familia neurodivergentes pueden tener diferentes experiencias a la hora de comer que los miembros de la familia con un desarrollo normal. Cuando se habla de neurodivergencia, se habla de personas o niños particularmente, ya sea que han nacido o que por alguna razón, su cerebro funciona diferente. El proceso neuronal es diferente y por eso es diferente al común de personas. Y es por eso que normalmente sus experiencias sensoriales, emocionales, de aprendizaje y de desarrollo suelen ser diferentes. Así que eso es de esperar. Desafíos como problemas de alimentación sensorial o expectativas no coincidentes sobre el comportamiento pueden hacer que las comidas compartidas sean frustrantes para todos. La forma en que los padres y cuidadores se adapten y respondan para crear un entorno más acogedor puede marcar la diferencia. La investigación sobre los beneficios de las cenas familiares y las comidas compartidas en general es convincente, pero comer juntos no significa necesariamente que todos los miembros de la familia puedan acceder a esos beneficios. El ingrediente más importante en una comida familiar es la conexión. De nada sirve sentarnos todos en la mesa si estamos todos desconectados o conectados al celular pero desconectados entre los que estamos ahí sentados. Si sentarse a comer juntos no se siente como una experiencia positiva, al menos la mayor parte del tiempo, es mucho menos probable que las personas alrededor de la mesa experimenten mejoras en su salud mental y emocional. El bienestar físico, la familia, vinculación, pero casi todo lo relacionado con la escena familiar tradicional puede resultar incómodo para un niño con autismo o con TDAH o con alguna otra neurodivergencia. El autismo es un amplio espectro donde pueden haber diferentes características y esto puede hacer específicamente que cada una de las cosas que vamos a ir hablando ahora tenga que ser diferente o tenga que ser adaptado para cada uno de ellos. Sonidos, olores, sabores, tener que sentarse en una silla específica durante un periodo de tiempo específico, tomar turnos, seguir las reglas familiares sobre modales, captar las señales sociales, todas estas cosas y todo al mismo tiempo. Esto suele ser muy complicado. Hay niños que tienen muchas complicaciones con los sonidos, tienen que estar con sus audífonos, hay otros niños que les complican mucho los olores muy fuertes o los sabores o cuando hay mucha bulla también o hay una fuerte conversación o estar mucho tiempo sentado en el mismo lugar, por ejemplo, como para los niños con TDAH. Yo no tengo una niña con TDAH, pero ella no puede comer si no está revisando algún libro. Así que para algunos niños suele ser muy complicado realmente. Hablamos sobre comidas familiares y autismo, TDAH y diferencias de aprendizaje con varios expertos en los campos de psiquiatría infantil, terapia familiar, nutrición y terapia de alimentación, terapia ocupacional y educación especial. Si bien cada uno de nuestros expertos hizo hincapié en que no hay dos personas ni dos familias exactamente iguales, brindaron algunas ideas sobre las formas en que los diferentes tipos de neurodivergencia pueden afectar las cenas familiares. ¿Cómo el autismo, el TDAH y las diferencias de aprendizaje afectan las comidas familiares? Aunque la experiencia de cada persona a la hora de comer es única, existen algunos desafíos comunes que a menudo surgen para las personas con autismo, TDAH u otros tipos de neurodivergencia. Yo solamente voy a mencionar aquí brevemente algunas cosas porque como verán el artículo es bastante extenso y los voy a dejar, como les digo, para que ustedes lo puedan leer. Así que solamente voy a mencionar algunas cosas muy pequeñas y les dejaré para que ustedes puedan leerlo. Ya si quieren que lo lea completo para que lo puedan tener, lo dejan en sus comentarios. Por ahora solamente voy a hacer esto. Ustedes saben que esta página también tiene derechos de autor, así que no podemos difundir completamente toda la información. Pero alguno de los consejos que dan es que hay diferencias en el procesamiento sensorial de cada una de las personas. Esto es importante entender. Cada persona tiene una forma particular de procesar las sensaciones, las experiencias de los sentidos. Así que es importante estar atento a cuáles son las particularidades de cada uno de los miembros y en especial si hay algún familiar con algún tipo de neurodivergencia. Entonces las diferencias en el proceso sensorial son uno de los desafíos más comunes y frustrantes a la hora de la cena para las familias. Así que es importante atender esto. También suelen haber dificultades de transición y atención en un proceso. Son otras de las grandes causas de conflicto y tensión a la hora de comer con muchas familias. Es decir, por ejemplo, si nos vamos a comer en un restaurante o estamos en la casa y luego tenemos que ir a comer en la casa de los abuelos o de algún tío o de algún otro familiar o tenemos que viajar o nos mudamos a otro lugar, es importante que nosotros ayudemos en esa transición. No solamente para cosas grandes, sino también para cosas pequeñas. Terminamos la tarea o salimos del colegio y ahora tenemos que estar en casa para comer. Estuvimos haciendo algo que era muy entretenido, muy divertido y ahora tenemos que todos sentarnos a almorzar o a cenar. Entonces es importante hacer un adecuado proceso de transición en estos casos. Y por último, los problemas del comportamiento, ¿no? Que a veces es complicado lidiar para muchos padres. Los padres usualmente se alteran y no saben cómo lidiar con esto. Así que es importante tener conocimiento, orientarnos respecto a esas cosas también. Y voy a terminar con esto. La cena familiar puede sentirse de alta presión. Cuando las familias tienen dificultades con la hora de comer, a menudo se trata de un conflicto de expectativas. Dice Paul Cunningham, director ejecutivo de Desarrollo del Aprendizaje en understood.org. El exdirector de la escuela de Gateway School. Algunos de los desafíos están relacionados con las idiosincrasias particulares del niño. Algunos se basan en la crianza de los padres o experiencias particulares con las comidas o los modales, lo que es aceptable o no. Pero señala la forma en que se criaron los adultos de la familia y las expectativas que tienen en torno a las comidas y los modales pueden no ser alcanzables para un niño neurodivergente. Un adulto puede decir, a mí me criaron así y nada de que tú tengas esto y lo otro y para muchos padres, honestamente, en terapia también lo he visto. Cuando hemos tenido que atender a ciertas personas que tienen algún hijo neurodivergente, les suele ser muy complicado lidiar con los momentos de la comida y peor aún, si les cuesta a ellos como padres aceptar la neurodivergencia de sus hijos. Entender que sus hijos tienen una forma diferente de procesar la información, una forma diferente de sentir, una forma diferente de expresar también cómo se siente. Entonces, para muchos padres, su propia idiosincrasia, lo que vienen cargando, lo que ellos han vivido, cómo han sido criados, puede ser una gran complicación realmente para atender a niños con neurodivergencia. Así que, niños con TDAH, por ejemplo, sus vidas pueden ser bastante agotadoras porque están haciendo cosas que son difíciles para ellos todo el día. A menudo llegan a casa exhaustos de la escuela. La cena familiar pone a prueba la frustración, el uso del lenguaje, la amabilidad. A menudo haces que los niños se sienten en la mesa y les hablas durante 40 minutos y eso definitivamente va a terminar en un gran conflicto. Así que, es importante tomar un tiempo justamente para aprender adecuadamente sobre esto. Y, finalmente, en la última instancia, una de las soluciones más sencillas para el desajuste entre las expectativas de los padres y los hijos a la hora de comer es que, a menudo, algo que se pasa por alto a menudo, ¿no? Hable con el niño y vea qué cosa le gustaría a él. Sugiere Megan Mayo, analista de comportamiento certificada por la Junta que se especializa en desafíos sensoriales de comportamiento y alimentación. Si bien un padre puede estar preocupado por la cantidad limitada de tiempo que el niño pasa en la mesa o por su falta de participación en las conversaciones familiares, el niño puede estar contento con su participación. Hacer ajustes que sean cómodos para el niño en lugar de esperar que el niño se ajuste a la visión de los padres para las comidas, es más probable que resulte en un compromiso que funcione realmente para todos. Así que, aquí les voy a dejar en la descripción y el primer comentario el enlace del artículo para que ustedes lo puedan leer y revisar. Espero realmente que para muchos padres que están viviendo esto diariamente les sea de muchísima utilidad. No olviden revisar nuestros videos anteriores sobre los artículos que hemos estado subiendo sobre The Family Diner Project. Aquí les dejaremos algunos en la descripción y también en las tarjetas. Hasta la próxima y Dios les bendiga.